El hijo del sol, fuertes los aplausos para recibir en esta noche Buenas noches, vamos a ver que es la primera parejita por acá Empezamos a zapatear, venga bonito Yo quiero ver la primera parejita, le vamos a maestro, sube el volumen Él se le haga asesorar, vea Sonido, desde Callao, Ecuador Indy, que más pues Indy, he dicho Bienvenidos, bienvenidas Y vamos a zapatear, vamos, vamos A ver que se ven en la primera parejita Venga la primera parejita El caballero más activo Alce la pista por favor Un poquito más en los pulidones, vea maestro, me da más para escuchar Bienvenido, venga bailar, venga gozar Donde sea la mujer soltera Donde sean los hombres chumadones, los hombres solteros Nos quedamos ante nosotros a la mañana, díselo Espero que se vea Venga bailar, ahí estamos bien Y venimos regalones por acá, gracias a los rostes, gracias a la familia Pomavilla Ya se viene la batallita, ya se viene Vamos a sumar, vamos a la pista ¡Gracias! Venga bailar, va Kate Venga bailar, va ¡Venga bailar! Venga bailar ¡Venga bailar, va standard Venga bailar, va thin y por favor ¡Violope! Venga bailar, va banal ančí Venga bailar, va un pé ¡Venga bailar, va consciente! Con todo el sabor Qué bonito, qué bonito Muchas gracias, mujer Gracias de corazón Zapanerito, zapanerito Eso Hasta el agua se va bailando Ahora sí, sabor, hay que irradísimos A puros, sabor Vengan a bailar, vengan a chupar Y los hombres sorteros se pueden estar Los hombres sorteros Por lo que yo te damos Muy bonita tu anda Por lo que yo te damos Por lo que yo te damos Conocida tu anda Por lo que yo te damos Gloria a la hija tú eres Que los jacines para los niños Yo les pague De dentro y fuera De nuestro querido Que bello país Los ecuatorianos de corazón Arriba la mano Los ecuatorianos de arriba la mano Qué bonito, qué bonito Es de la música nuestra Musiquita cañari Para gozar y bailar Estamos de pasadita Y nada más Aprovechen, aprovechen Y nos vamos Baitando Y una parejita bailando Así, así, así Así, así Y hoy viene de donde sean Los hombres supernúmenes Los hombres sorteros Los chicharritos Chicharritos batiz Chumpe, chumpe mismo Y con la palma salida Venga la palma, venga la palma Los pasadeles Eso, eso Esa vueltecita Un chichurito Nosotros de pasadeles Olví la pita misma Rosario bailando Olví la pita misma Oye, bonita Aquí te vivo el corazón Me hizo la valida Esa es la palcita Que se viene interiando Venga bailar Venga gozar Para la playa Por unción Eso le pague Compartiendo De corazón a corazón Lo que tiene que ser Porque quien se lo merece Y Bien, más Ok Y la gente que está Llega en el fondo Venga, venga Por acá Aprovechen Suya vida Vamos a bailar Y vamos a chupar Quiero agradecer A la familia Pomavilla Muchas gracias Dos mujeres Más de Pomavilla Yo les pague A los organizadores También Oye A la que se chupar A la que se chuparita 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 Yo les pague 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 двух habitan Dos habitan ¡Así bonito, vea! ¡Samos Diosito! ¡Samos Diosito! ¡Ruido, amiguitos! ¡Y lo vamos a ver! ¡Dónde sean las mujeres solteras! ¡Arriba la mano! ¡A la cajita, vivita! 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 ¡Y un pa' cajuy a tu cani! ¡Y un pa' cajuy a tu cani! ¡Y un pa' cajuy a tu cani! ¡Y un pa' cajuy a mi gero! ¡Muchas gracias! ¡Onde están las mujeres de Chirí! ¡A la cajuy a tu cani! 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 ¡Arriba la mano! ¡Esta buen de fina! ¡Ruido, rico, rico! ¡Esta lejadera, aquí! ¡A la cajuy a tu cani! ¡Los baleaditos se bailan! ¡Llevan esos jóvenes! ¡¿Dónde están los chupadores?! ¡Alse la botella, alse la botella! ¡Alse la botella! ¡Al su salón! ¡Yo pregunto! ¿Habrá chupadores de esta noche? ¡Una mujercita que esté chupando! ¡Warmy, warmy! ¡Vilas! ¡Por acá se viene vinito y cantón! ¡Ya se viene esa misma cervecita para los más saberes! ¡Oye! ¡Échale cebola, entro! ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Así decían los dos de mi vida! ¡Y los más alegres! ¡Arriba la mano! ¡Por los ríos! ¡Sí! ¡Esa vuelta es fina, caballeros! ¡Ay, caballeros! ¡Ay, caballeros, fila! ¡Se da una cerveza! ¡Está vuelta es fina, caballeros! ¡Ay, caballeros, fila! ¡Ay, caballeros! 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 ¡Ay, Y uno, de las abarones, allá está la congañada, mucha razón hijo Apura, vamos rápido, como tú no tienes hambre de decir Otabaleña, otabaleña, arca tu guita, arca tu guita Es meroteña, es meroteña, linda morena, linda morena Con mil y palda, ya es, con mil y palda, ya es Cuanto te quiero, ay, ay, ay ¿Con qué dice que es el maestro? Con tu tu poñera, dice Oiga, pero bailará, bailará, ¿qué pasó? Que la llora, porque es, vale Apura, rápido, como vos no tienes hambre, dice Viva la mi pana, Leonardo, con un millón, con cariño ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, 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 espera! Y los friotes, ¿cómo están los friotes? ¿Dónde están los organizadores? ¡Para el señor presidente! ¡Qué bonito! Pues ya gracias ayer, nuevamente por acá Nos encontramos luego de un año ¡Qué bonito! ¡Bueno! Y para cantar, para recordar Los enamorándonos de la vida Los enamorándonos de ese palazón ¡Busito! Mi mujer que reclorea Es lo que era mi mi corazón Y yo puedo ser feliz Con aquellos reclores de los brujitas Así decía mi pana Sonando buenísimo Dice el pana Oigan loco dice, loco dice Próximo a nuestro cante Corcita, pancita, 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 pancita Corcita, pancita, pancita, pancita Dime, ¿estás queriendo? Dime, ¿estás amando? ¿Dime, está queriendo? Dime, ¿estás amando? Dime, ¿estás amando? Dime, ¿estás amando? Dime, ¿estás amando? Dime, si tú no me quieres Vete, te de lazo Dime, si tú no me amas Vete, te de lazo Y vamos bailando, ¿sí? ¡Busito! Y que viva la licencita ¿Dónde están los remotos? ¡Que viva los vicencinos! ¡Que viva! ¡Ay, qué bonito! mi querido el que baila el señor bonito ahí se hace alcanza ¡Chao! ¡Vamos, pueblo! ¡Aquí empezamos! ¡Aquí arrancamos de esta noche de mi día! ¡Porque él se lo merece! ¡Aquí empezamos! ¡Cocita, locita! ¡Cocita, locita! ¡Cocita, locita! ¡Cocita, locita! ¿Qué dice? Dime estas olhando Dime estas olhando Dime estas olhando Dime estas olhando ¡Qué cosa es mentira! ¿Qué dices? Pero eso te entiendo Si tú no me quieres Mejor ni los solos Si tú no me amas Mejor ni los solos Los despejados de la noche Otra noche y un paro ¿Entonces de dónde? Me he dicho te quiero Pero eso te entiendo Me he dicho te amo Pero eso te entiendo Si tú no me quieres Mejor ni los solos Si tú no me amas Mejor ni los solos Si seguimos bailando Seguimos pasando ¡Bravo! En esta batería En esta batería Yo quiero ver ¿Dónde está el caballero Que esté bailando Con la mujer más hermosa? Con la mujer más hermosa? ¿Dónde, dónde, dónde? Mamá Juliana ¿Qué es la bandera? Con ella Juliana ¿Qué es la bandera? 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 Mamá Juliana ¿Qué es la bandera? 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 Y el carayero que se ha ganado con la mazalía, en el salón de la mazalía. Esta enchufadora. ¿Alguien quiere este cartoncito? ¡Venga! ¡Venga! ¡A ti mismo mismo! ¡Vaya a comprarse el surfe! ¡Un punta de la mazalía! ¡Vamos bien! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ta! 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 ¡Muy gracias a la familia, compañía! ¡A los hermanos, compañía! ¡Muy los familia, se le dé más, igual el voto! ¡Mama Juliana! ¡Gosta de macha! ¡Oye Juliana! ¡Gosta de morir! ¡Fanquil macho! ¡Ay! ¡Fanquil mucho! ¡Ya! 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 ¡Venga a la alejos, gran! ¡Alegale a reírme, a la mucha chica! ¡El Schiavallero que se ha ganado con la mazalía! ¡Esta cuartita! ¡Vamos! ¡Que se apanita Ecuador! ¡Con la brilla, carajo! ¡Sinco, carajo! ¡Y los caballeros que se han callado allá por el fondo! ¡Santa, mujerzita, vea! ¡Cállate a bailar, carajo! ¡Ahí, qué, qué, qué! ¡Y Beto! ¡Que viva aquel! ¡No se escuchan, no se escuchan! ¡Que viva la virgencita! ¡Ya lo gritarán, no lo juro! ¡Ya lo vieron! ¡Con razón! Bueno, para los chicos, los que no tienen esa botellita, no tienen... solicitarán una huracán. La familia Bocavilla nos ofrece, nos regala... ¡Se hizo, como papilla, en la ventana, eh! ¡Canto, cariño y hostilos! ¡Que viva! ¡Que viva la virgencita! 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 ¡Mucho movimiento! ¡Súbalo, súbalo, ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Solo el labito, solo el labito! Con eso se ha movido los zapatos, dice no. ¡Rotas zapatos, rotas zapatos, ganas, bro! ¡Baila, bolita! ¡Baila, baila! ¡Vamos a disfrutar de la noche! ¡Noche de alegría! ¡Cuál es el sabor, maestro! ¡Oiga, hija, chicharritos! ¡Adiós, baila! ¡Baila, lucita, lucita! ¡Locita amarilla, unita! ¡Y este cerdita, lucita! ¡Esta cerdita, manita! ¡Locita, lucita, la arena! ¡Locita, lucita, la arena! ¡Una viejita, mi hija! ¡Una viejita, lucita! ¡Con todo el gusto, mi hija! ¡Hola, maestro! ¡Y si ya hay algo de estilo, ¿no es el sabor? ¡Locita, lucita, lucita, lucita! ¡Oiga, merocita, lucita! ¡Oiga, merocita, mi hija! ¡Y me estás queriendo, chica! ¡Y me estás amando, mi hija! ¡O me estás mintiendo, la hija! ¡O me estás mintiendo, lucita! ¡Y quiero casarme contigo! ¡Contigo quiero danzarme! ¡A Rosa María, chica! ¡Y esta vueltina, esta vueltita! ¡Una vueltita sexual! ¡Baila! ¡Oiga, merocita, lucita, lucita! ¡Era la señorita, campeón! ¡Esta vueltita, esa vueltita! ¡No se está! ¡Se está rico! ¡Yo le aclario con la compañía! ¡Yo! ¡Esta me cante, no maestro! ¡Sombró! ¡Oh, vamos! ¡Y los chupadores! ¡¿Dónde están los chupadores? ¡Allí en el fondo! ¡Pero venga, baile, disfrute! ¡A tu salud! ¡Gracias, cambio! ¡Y cambiamos el sabor! ¡Cambiamos el sabor! ¡Rapito, rapidito, rapidito, rapidito! ¡Venga, ha sido! ¡Ahora sí, hoy quiero ver! ¡Dónde están los ojos que se deben de! ¡Oye! ¡Qué dice, qué dice! ¡Nosally! ¡Panque se nos vino! ¡Ripa, abrileta, ripa, abrileta! ¡Ripa, abrileta! ¡Baila de oración! ¡Baila de oración! ¡Baila de oración! Si no quieren pasar, no es como mío, ¡venga! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Que ven! ¡A la cantar juntos! ¡Y se quedan abajo! ¡Saltamos! Los gitanos raros, rosas, resumadas Son mis amientos, luchas, mis paredes ¡Baila de oración! ¡Venas y alegrías! ¡Rocita rosa! ¡Rosa de sus amas! ¡Baba un chayante! ¡Canta y un yadirme! ¡Gominos chayante! ¡Canta y un yadirme! ¡Rocita criolta! ¡Ven en pensamiento! ¡Y se ven! ¡A la cantar juntos! ¡Es la bonita carajo! ¡Rapidito! 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 Sabría, sabría, te amo amigo, así, así, así me gusta a mí Y a mí también me gusta a mí Sentimiento en todo, eso es lo que tengo Florecita linda, debí escuchar a mí ¿Qué qué? Sacaba que hay aquí, no soy más un año Florecita linda, debí escuchar a mí Siga, 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 siga Muchas gracias a los que están bailando Yo quiero ver en esta partecita Hombre sin mujeres, la palma está arriba Hombre sin mujeres, la palma está arriba Hombre sin mujeres, la palma está arriba La persona que me aplauda es un cachudo Vamos a ver a los cachudos de gente Esa bombita, mira, ahí Suelta, 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 vamos a chocar, maestro Suelta, 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 suelta Ya venida Juega, corazón Siga, siga, siga Esa bombita, esa bombita Ay, que sea bombita Vuelta, vuelta, vuelta Y vamos a hacer los pasos prohibidos Compañerí, compañerito ¡Vuelta, siga, sigo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Fu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya nos siga y nos apoyamos! ¡Dónde está la familia Pabrina! ¡No le estoy! ¡Y la familia Landa! ¡Parte la mano a la familia Landa! ¡Bienvenidos! ¡Bravo! 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 ¡Van, se vayan a pasar en el campo! ¡El otro dominito! ¡Ya me muestro! ¡Le regalamos el otro al profesor de vino, vea! ¡Qué más! ¡Fusica Nacional! ¡Es esta de la buena! ¡Vamos a ir! ¡Desde la buena! ¡Vamos a ir! ¡Lleven show desde la bonita! ¡Viva! ¡Ya me muerto! ¡Viva gripe! ¡Viva! ¡Es la crezca! 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 tres dónde están los organizadores la directiva gracias ¡Palo Maestro! ¡Eres la organización humana! ¡Hobres y mujeres! ¡Maestro en el salve de espacio! Quiero dejar regalando un finito más ¡Una la vista! ¡Mujercita! ¡Mujercita que estés chupando! ¡Gármime! ¡Venga, venga! ¡Corriendo! ¡Quieres chupar! ¡Ahí está la golosa! ¡Venga, venga! ¡Chúpese este! ¡Este droguito dice! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias a la familia! ¡Cómo brilla! ¡Dos Armando de España! ¡Y también! ¡Quiero agradecer a Leonardo! ¡Dios Padre! ¡Oigese caballero con dos mujeres! ¡Maestro! ¡Dónde están las secretarias! ¡Ay qué guapas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Chupe! ¡Bueno esta partecita! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Venga la mano arriba! ¡Venga la mano arriba! ¡Los mazaletes! ¡Los mazaletes! ¡Alzamos la mano! ¡Y hacemos un callito! ¡Porque ya viene! ¡Ya lo hagan! ¡Porque se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Y a mí no veas! ¡Saltamos! 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 ¡F Adobe a 50 mujeres alعة imagensavano! ¡F Adobe a 50 mujeres alаниеidän! ¡Saltamos! ¡Fort Dorothy a 50 번! ¡Saltamos! ¡Ya vamos! ¡Ha! Los mazaletes! ¡Y a los laatistas! ¡Y a los… ¡Vamos! ¡amar침! ¡Vamos! ¡Salt amos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga para esto, y porque es loma, y porque es loma, y porque es loma, no lo que puede es porque quiero bailar. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Alufino! ¡Que viva la virgencita! ¡Que viva la virgencita! ¡Que no queremos que todos salgan las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba ¡Vaya! ¡Arriba ¡Arriba!